Hoy me preguntaron que cual era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Cervezado por su boquita Luego me dijeron no hay cerveza, como te gusta el tequila Dije reposado, dije reposado Pero reposado en su camita Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos lados, y hasta doble cuando estoy borracho Todo dicen que el alcohol, le hace daño a la memoria Parece que claramente, no he bebido suficiente, para borrar nuestra historia Todo dicen que el alcohol, va a hacer que yo viva menos Pero menos entretado, y hasta menos preocupado, porque no tengo tus besos Bendito alcohol, cruce tormento Dime por qué lo olvido, camina tan lento Bendito alcohol, cruce tormento ¿Qué haces afuera? Mejor vente pa' adentro Oscar, el diamante Oye que mambo Dicen que me mude a otro lugar, a ver si dejo de pensarte Yo me voy pa' alasca, pero a las cantinas pa' olvidarte Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos lados, y hasta doble cuando estoy borracho Todo dicen que el alcohol, le hace daño a la memoria Parece que claramente, no he bebido suficiente, para borrar nuestra historia Todo dicen que el alcohol, va a hacer que yo viva menos Pero menos estresado, y hasta menos preocupado, porque no tengo tus besos Bendito alcohol, cruce tormento Dime por qué lo olvido, camina tan lento Bendito alcohol, cruce tormento ¿Qué haces afuera? Mejor vente pa' adentro 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 Gracias por ver el video.